tenemos un nuevo servicio aquí en cami motos y es que tenemos un banco de inyectores pero si ustedes no saben qué es este para qué sirve no se preocupen que ya nos van a explicar esto es un banco de inyectores o laboratorio para inyectores que nos va a mostrar este este banco nos va a ayudar a diagnosticar el estado de los inyectores de una motocicleta o de un carro podemos hacer uno o dos a la vez yo lo llamo la pista donde nos muestran todos los procesos enlace el lavado ultrasonico en esta tinita tiene como medir caudal en ralentí en medias revoluciones en altas revoluciones tiene como hacer un testeo de velocidad variable tiene como hacer el volumen de pulverización también en ralentí medias y altas y uno de los más importantes nosotros son más importantes es aquí lo vamos a hacer el chequeo de estanqueidad o sea la bomba le mete presión a los inyectores para ver si estos tienen o no goteo aquí subió la presión y esta prueba dura un minuto un minuto el inyector no debe gotear absolutamente nada si un inyector nos muestra un goteo es porque no está sellando la electroválvula en este momento tenemos los directores de la motomía entonces no me conviene que no te y eso es una prueba de aceleración variable así es como se verían los inyectores trabajando cuando bajamos y subimos las revoluciones de las notas y son de después de pasar los inyectores por el banco de pruebas sea que veamos una anomalía o no la veamos pasamos al lavado ya es un trabajo preventivo o correctivo preventivo en caso de que no veamos anomalías y correctivo en caso de que las veamos después de hacer este lavado se montó otra vez en el banco de pruebas para enfrentar resultados de antes y después este lado ultrasonido es con un detergente especial para tinas ultrasonido este se hace con bar sol porque no recomiendan gasolina que es con lo que trae normalmente los inyectores por el tema de prevención de incendios miren que ella no hace absolutamente nada cuando yo le activo el ultrasonido que es la magia de esto miren como empieza aquí actual como el inyector es una electroválvula la idea es que estén conectados para abrirlos y cerrarlos mientras se hace el lavado en la tina bueno y eso lo debemos hacer ya cuando presente la falla la moto o también es recomendable hacerlo preventivamente y cada cuanto se recomienda como todos sistemas las motocicletas y en todo sistema mecánico no las cosas las debía hacer en antes de que presente la falla o sea como como un mantenimiento preventivo no les digo esto puede prendido correctivo esto se recomienda hacer nuestra limpieza a los inyectores y a los cuerpos de inyección cada 20 mil kilómetros más o menos que esa es otra primicia muy pronto va a tener latino ultrasonido de buen tamaño buena capacidad para lavar los cuerpos de inyección y los carburadores es muy bueno porque por acá todavía no hay ese servicio si gracias a dios pues somos como pioneros aquí en el municipio con esto y creo que está en la zona entonces la idea es brindar un muy buen servicio un buen muy buen mantenimiento con este laboratorio listo muchas entonces lo que queríamos enseñarles es más o menos lo que podemos hacer con esto más o menos cada cuánto se debería hacer y contarles que ya lo pueden hacer aquí en frontino en camimotos así es no